Se da la partida de Clásico, combate del 2 de mayo, allí cayó uno al darse la partida, el jinete de Swing Naná. Inmediatamente Epona toma la punta. Segunda se ubica Nasiria, tercera Mievita, cuarta Tirsa, quinta AVI, sexta My Flag Forever. En el séptimo lugar ha quedado Beatrice Vela. Ha recorrido los primeros 300 metros y es Epona la que marcha en la delantera. Epona adelante, en el segundo lugar ha quedado por el centro de la pista Mievita. En el tercer puesto AVI, en el cuarto lugar Nasiria, quinta My Flag Forever, luego lo hace Ámbar, hija rubia. A continuación marcha muy cerca Beatrice Vela y Punta Hermosa. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció Epona y Mievita que ataca por fuera. Faltando 300 para la meta, en la punta va quedando Mievita. Epona en el segundo lugar, hija rubia, tercera y cuarta Nasiria. Faltan 150, es Mievita la que marcha en la delantera. Mievita, cuerpo y medio de ventaja, Epona en el segundo lugar. Mievita en la punta. Mievita, medio cuerpo de ventaja, segunda Epona, llega a la meta, tercera hija rubia. Cuarta en línea, Ámbar, junto con Nasiria, luego My Flag Forever. A continuación Tirsa, gana el clásico combate el 2 de mayo. El número 4, Mievita, con Juan Eugenio Enríquez que hace triplete.